El grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los precios guerreros se acuñan, sus padres se libran para pelear Para eso el grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar El grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar El grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar El grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar La paz de la tierra y en todo lugar ¡Gracias!